... ... ... ... ... ... ... En partidores los participantes de la novena carrera del programa La joya de Patricio Cebutante en Gran Acesca Güell La joya de Patricio Cebutante en Gran Acesca Güell La joya de Patricio Cebutante en Gran Acesca Güell La joya de Patricio Cebutante en Gran Acesca Güell La joya de Patricio Cebutante en Gran Acesca Güell y pensar en el visto